Necesitamos más chicas como vos, Mari. Me encantaría que las 7 fueran como vos, ¿sabes lo que sería esto? Mirá, podemos hacer tipo... Tipo las poses que haríamos pero así todo con ropa jodiendo. Para romper las bolas, aunque sea. Necesito que sea hacer el movimiento. En donde corte, te agarra así... Y te voy... O te puedo hacer el... ¿Cómo se llama el helicóptero? Mirá que chonás así. Así. ¡Ay, cúpido! ¿Cuál podemos hacer? A ver... La tía le conté a Mati las mejores poses. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. ¿De dónde? ¿Qué es eso? Me pongo así. ¡Salí acá! ¡Ayuda! Anda cagada, no se puede joder con vos, boluda. Bueno, está bienvenido. Yo me pongo así, saco ahí, pum, y te hago así. ¿Me entendés? Después está la que vos... Después está esta. ¿La qué? Te agarro la pata acá. En cuatro juega una banda. En cuatro es... Pa, pa, pa. Hola, cámaras. ¿Entendés? Después está en cuatro, pero así, con el culo para acá. Así. Y yo te hago pa, pa, pa. Aunque sea, quiero hacer el gesto, pues no la voy a poner acá. Y si no está... Las dos piernas así. Las dos piernas así. Yo te agarro así. ¿Me entendés? ¿Me entendés? O si no está... ¡Basta, Eloy! Me sigue excitando. Está la que te pones así. Y yo te agarro así. Siguiente, ¿no? Dios mío. Después, ¿cuál más está? Eh... Así, vos te pones arriba mío. La que me pongo así. Dada vueltas. Me pongo en el horto así. ¡No! Esa es flota. Esa es flota. Porque te pones así. Y luego te le das... Pa, pa. Y vos andás para arriba y para abajo. Y yo pongo cara de relajado. Como que estoy durmiendo ahí. Ahí. Y vos tenés que moverte ahí. Pa, pa, pa. Después... ¿Qué pasa? El 69. El 69. El 69. Ah, ¿cómo era? El 69 así. Vení, vos acá. Vos me chupás la pija y yo me chupo la concha. Ahí. ¿Yo? No, así. No, así no. Vení. Bueno, para que sea muy turco. Y después... Después, ¿cuál más? Eh... Yo arriba, vos abajo. No, a mí la que me gusta. Arrodillate, arrodillate. Sí, ¿me entendés? Y te hago... En las tetas. En las tetas. Sigo, la turca. Eh, después estamos olvidándonos de un montón. Igual, a ver. Eh... Hay una... No, ya fue. No, o sea... No, tijo bien. Vale. No. ¿Cuál falda? Está la de... Ah, el misionero es esta. Vos tipo, estás así y como que me tenés a mí así. Y haces tipo... ¿Yo abajo? Sí. Ah, el misionero... Ah, sí. La común. No es común. El misionero es la más común que hay. No. No. No sé. Y vos tenés que mirar, mordete así el labio. Poné cara de puta. Te haces... Paja, paja, paja. Después está... Es una estúpida. Después está, pará. Después te pones de costado así... Y te mira... ¡Me estás violando! ¿Qué más? Después está esta. Es buena, esa sí. Necesito más... Después te puedo hacer cosas, pero ya más de contorsionista. ¿Cuál? ¿En la pared? Esto es tú, acá arriba, pero ya... Ya mucha paja hacer eso. Bueno, la que me gusta también es que te agarra así, corta lo violento. Te digo, ven, hija de puta. ¿Por qué te encuentras en la pared? Ahora ahí te... Asesino. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!